...del partido del equipo Espartanos. Johnny, marcaste un golazo con el que vieron el marcador. Sí, buenas tardes, gracias por la entrevista. Sí, fue un buen gol que anoté. Fue por el transcurso del partido, pero supimos manejar, no pudimos ganar. Fue un empate, pero poco a poco el equipo se está formando en el campeonato. Un partido duro contra Peniel. ¿Qué puedes decirte de tu equipo rival? Fue un buen equipo. Tengo varios compañeros que jugaron conmigo ahí en varios equipos. Fue duro el partido, muy reñido y hay que darles nomás. Johnny, ¿a quién le quieres dedicar este triunfo? Este triunfo fue para mi familia, mi mamá, mi abuelo, mi novia que me están viendo ahorita. Que vieron el partido y todo. Muy bien, queremos entregarte el balón del partido de Banco General Rumiñahui y también un Sportback de Chas Sublimación. Ayúdanos por favor con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Perfecto señores, ahí está el jugador del partido.